En esta oportunidad, la Fundación Unidos por un Solo Objetivo se encuentra nuevamente participando de un acto benéfico en esta oportunidad para el beneficio de nuestro amigo Pedro Serpa Colán. Noel es un chico pilas, activo, pero que tiene ahora una enfermedad muy seria. Noel necesita de un trasplante de riñón, tiene insuficiencia renal terminal y nosotros queremos agradecernos de antemano a la mamá de Pedro que se comunicó con nosotros. Entonces vamos a organizar un evento este día domingo que se acerca, domingo 14, en la Plaza de Armas como ya estábamos acostumbrados a hacerlo. De alguna manera, ¿qué es lo que padece? Bueno, aquí está presente su mamá, de repente ella nos puede dar un poquito más de detalles, la señora Rosario. Señora, cuéntanos, ¿qué es lo que padece su hijo? Buenos días, mi hijo padece de una enfermedad de insuficiencia renal terminal, crónica terminal, la cual él ya necesita un trasplante porque el riñón obviamente no le funciona a ninguno de los dos, los tiene como pasa. Y él dializa cinco veces al día, cada cuatro horas. Y bueno, yo me recurrí a la señorita de la asociación por el apoyo porque en realidad esta enfermedad es bien costosa. Y lo único que yo lo que quiero es que me puedan ayudar a conseguir poder trasplantarla a mi hijo para que él pueda vivir o hacer su vida lo normal como él quiere hacerlo. Porque esta enfermedad le está como cortando los caminos de lo que él quiere hacer, ¿no? Él no puede hacer una vida normal de un joven. ¿Cuántos años tiene? Él tiene recién 20 años, va a cumplir 21 ahora en marzo. ¿De qué parte son ustedes de Chancay? Ahorita estamos viviendo en Ignacio Salguero, 135, aquí en Polarrivera, en Chancay. ¿Cuándo le diagnosticaron esta enfermedad? A mi hijo le diagnosticaron hace ya para cumplir tres años, una fecha, un 21 de noviembre, que fue de la noche a la mañana, algo inesperado, que fue pronto que se le despertó. Y de aquí ya pues tuvieron que trasladarlo al Cayetano Heredia, que ahí ya le detectaron. No pudieron hacerle la biopsia de ver el por qué se produjo esta enfermedad, porque obviamente ya el riñón, o sea, los riñones llegaron demasiado secos y no se podía hacer eso. De alguna manera, ¿cómo se siente que estos jóvenes estén organizando una actividad para su hijo? La verdad yo estoy muy agradecida de corazón, no me lo esperaba. Siempre dije, no, Dios es grande, siempre he tenido la fe, todas las noches siempre de rodillas he pedido bastante para que algún milagro se me haga para poder ayudarlo a él, porque yo siempre, nunca le digo no, ni no se va a poder, espérate, ya va a ser pronto, espera, espera. ¿Pero qué es lo que se necesita ahora, necesita su hijo? Mi hijo en realidad necesita el trasplante sí o sí urgente, porque ya la diálisis no le está haciendo bien, no le está jalando toxinas, no le está jalando uria, la creatinina todo lo tiene elevado y la hemoglobina la tiene baja. Entonces, por eso le urge ya el trasplante, porque es más, no puede pasar a máquina de hemodiálisis, porque está siendo ya producto del sistema cardíaco, entonces eso le produce algo malo también dentro de la máquina. Es lo que me lo comunicó la doctora, la nefróloga, la doctora Yanet. ¿La invocación a la población para que pueda participar de esta actividad? La verdad, ustedes amigos, familiares, le pido de corazón, les invito a ver este día 14, domingo, si me pudieran venir a apoyar, con un granito de arena, al evento que se va, van a organizar la asociación de UPUS, para mi hijo, para poder yo ayudarlo a hacerle su trasplante y poder que mi hijo, pues haga una vida normal de la que él quiere hacer. Porque le veo que en realidad sufre bastante, se sufre mucho, y si ustedes quizás lo pueden ver caminar, no es que él tenga que caminar bien, pero toda la enfermedad lo tiene interna, porque eso a él le va acabando día a día, le va desgastando dentro de su organismo, es donde le va acabando la diálisis. Y la verdad, yo no quiero que le pase nada, quiero su superación para él. ¿Qué detalles nos da con respecto a esa actividad? Bueno, ante todo, ya a lo dicho, se hace una invitación en general a toda la ciudadanía, a todos los amigos, a todos los familiares también de Pedro, y a los políticos también, ahora que se están armando los partidos políticos, si es que pudieran contribuir ahí un número de cuenta que ya se va a plasmar en la pantalla, se pueden contactar con la señorita Carol, y para este día, domingo 14, a partir de las dos aquí en la Plaza de Armas, va a haber una tarde, pueden venir con su familia, con sus hijos, van a haber shows infantiles, va a haber desfiles de modas, van a haber sorteos de vales de consumo, sorteos de vales de servicios, más que todo como una forma de contribuir, como dice yo, personalmente yo sí tengo la fe en que Pedro sí o sí se sana, sí o sí va a salir, yo lo conozco, es un guerrero, y lógicamente, aparte del apoyo económico, se necesita el apoyo moral enormemente, porque ustedes saben, el acto de presencia es lo que más le importa a Pedro, acompañada de la salud física, viene la salud emocional, y contáctense lo más antes posible, apenas vean esto, por favor, con Carol o con la señora Rosario, que son unas guerreras, y bueno, básicamente eso es todo, esperamos verlos a todos, esperamos que la plaza esté llena para ese día, unirnos como distrito que somos.